La expresión sintética, aquí adentro, ¿quién va a estar? P de X, que aquí no se escribe, R. Escribe R, es la constante. ¿Qué pasó? Si R es mayor que 0, pues este es factor de P de X, por lo tanto, mi R es positiva, por lo tanto, yo escribo aquí R es positiva. Si aparece X más R, quiere decir que R es menor que 0, por lo tanto, yo voy a escribir menos. Gracias.